A las torretas hay que cargarse a las si o si Catrack Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallout 76 Estamos en la cima del mundo, ya hemos bajado de la torre donde se encuentra Rose Que es ahí arriba Ha resultado ser una chica muy maja Está un poco zumbada de la olla, pero bueno, tampoco es una cosa rara por estos lares Y bueno, tenemos que añadir un módulo de cañón inyector de karma al inyector de Rose Y eso lo podemos hacer por aquí según el mapa, a ver Bueno, según el radar Añade un módulo de... vale What the fuck? Coño, que bien me va a venir Me ha parecido un tío con un código aquí en mi cara Parte del código Silo Bravo Q5 Tengo en mi partida de PC como 5 partes de código de 3 silos diferentes Charlie Bravo y no, no... seguramente me van a caducar antes de que consiga tener el resto de un mismo silo O sea... En esta partida de Xbox One no he encontrado tantas Parte del código aquí solamente tengo uno Ya he conseguido otros, como habréis visto Pero como van caducando, creo que se resetean una vez por semana Creo Volar El objetivo se vuelve increíblemente poderoso durante 60 segundos Pero increíblemente débil durante 60 segundos cuando se pasa el efecto ¿Eh? Ahora que ya has conseguido un poco de karma Ha llegado la hora de ver cómo actúa Hay una mamá yao guay a la que me gusta llamar... No, olvida eso Le perdí la pista hace tiempo Así que haz que haya un yao guay menos del que preocuparse Me da igual cuál Si no encuentras a ningún yao guay, busca otra criatura fuerte para ver cómo actúa el karma Sé que parece una locura volver a una bestia así aún más fuerte Pero cuando el efecto del karma desaparezca será tan inofensivo como un gatito Entonces terminarás Suponiendo que sobrevivas a los efectos iniciales Que te diviertas Pues hay que buscar un yao guay A ver, ponte... El inyector de Rose ¿Con favoritas? Equípatelo Tengo 1, 9 Tendría que fabricar más munición de... De... El inyector, ¿eh? Dispara un yao guay con una jeringuilla de karma Esa es la quinta puñeta, tío 14 chapillas Pues bueno, tenía yo 80 y algo Así que bueno Podemos dar unas cuantas vueltas Sin miedo Ok, cuerpo a tierra Ah, creo... Vale, sí, ya me acuerdo Sí Por allí habrá... Posiblemente... Mineros topos Por allí tiene que haber... Super mutantes Estoy viendo uno Son de bajo nivel A ver en qué dirección está Por allí Vale, igual... Si doy un pequeño rodeo pues... Me escabullo de cargarme a nadie Mirador de mononga Vale, esto no lo tenía yo descubierto Don misterioso Igual le hace un botón para alguna... Quest... Futura Alguna misión secundaria o algo Hola ¿Algún ya guay por aquí? Vale, ahora sí que le he dado Se ha vuelto fuerte Pero además yo creo Vale Cebo explosivo Un consejo Lo del karma puede volverse en tu contra Si no te andas con cuidado Y quítamelo a mí No lo uses tú A no ser que... Ya sabes Confíes en que puedes matar A todo lo que te rodea Antes de que desaparezca Vale Ahora tenemos explosiones ¡Ja, ja! Los tramperos colocarían cebos con explosivos Para encargarse de los peligros mayores ahí fuera Quiero que vayas a hacer cebo explosivo Y que no te vueles los dedos en el proceso No eres un robot como yo Para ti no hay manos de repuesto Encuentra materiales para preparar un cebo explosivo Prepara un cebo explosivo en cualquier banco de trabajo para reparaciones O sea, para producir munición básicamente Por ahí me marca un par de destinos Podríamos... Empieza otra vez el tema del servidor a dar por saquillo Para el momento en el que estáis viendo este vídeo Seguramente haya una actualización En proceso O sea, sé que os estaréis descargando Os habréis descargado ya No sé a qué hora se publicará este vídeo Los pequeños errores estos del servidor Que yo estoy recibiendo ahora Que esto se está grabando el 3 de diciembre Se deba a eso, ¿no? A que estén ya trasteando con algo Yo que sé Me encanta que se vea a lo lejos Los lugares a donde puedes ir Yo creo que esa es una de las cosas que más me molan a mí De los juegos de Bethesda Esto no me mola tanto de los juegos de Bethesda Los problemas, bugs y... Esa parte del legado de Bethesda La verdad es que no sé por qué siempre Hay tantos problemas con el tema de La estabilidad de los juegos de Bethesda No me refiero a Wolfenstein O a The Evil Within O Doom Ni ninguna de estas Ninguna de estas IPs Que están producidas por subsidiarias de Bethesda ¿Qué suena ahí, tío? Vladimir ¿Puede interactuar con un terminal? ¿Ha perdido la cabeza? ¿Le gustaría tener un cuerpo humano? Es difícil responder a eso ¿Le gustaría apostarse algo? Desde luego ¿Puede oler sin nadie? Depende ¿Conoce el sentido de la vida? No ¿Le gustaría jugar a un juego? Sí Le parece igual de raro a usted y a mí ¿Qué ha pasado? ¿Ha oído el chiste del Protectron que entre en un Red Rocket? Vale ¿Qué? ¿Le apetece una partidita de ajedrez? ¿Qué ha pasado? ¿Le gustaría tener un cuerpo humano? Se resentían las conversaciones, ¿eh? ¿Conoce el sentido de la vida? Esto debe de ser un encuentro aleatorio Me voy a ir porque es que eso no para Leo de vez en cuando alguna pregunta vuestra en los vídeos en la que Lo que preguntáis es Pero bueno, ¿no decíais que no había NPCs en el juego? No sé qué tal Decía Batista que no había NPCs en el juego Cuando yo digo que no hay NPCs en el juego Yo y cualquier youtuber o web que sigáis Nos referimos a NPCs humanos Pero lo hemos dicho ya tanto Que para cortar no sale solamente NPCs Decimos NPCs a secas Un NPC es cualquier personaje del juego Por ejemplo, Rose es un NPC Los dos señores, bueno, señor Mañoso y señora Nani Que hemos visto son NPCs también Un sanguinario es un NPC Ana Pazas es cualquier personaje que veáis Que no sea jugable Sin embargo es eso Siempre decíamos que no hay Ana Pazas humanos en el juego Que no sean jugadores online Uniéndose a evento ¿De qué va el evento? Repara la unidad Robert Alerta, al habla Nida Singh en un mensaje prioritario automático La unidad Robert de detección de calcinados ha recibido daños Y hay que repararla para volver a conectar el enlace de subida de comunicaciones de la torre repetidora Repito, la unidad Robert ha recibido daños y necesita reparación inmediata Reunid los materiales de reparación necesarios Y dirigiros a la torre repetidora para obtener asistencia inmediata Vamos a hacer el evento O vamos a matar unos cuantos supermutantes en el intento Yo que sé A las torretas hay que cargarse la asistencia inmediata A las torretas hay que cargarse la asistencia inmediata Voy, voy, voy Hay alguien ahí Hay que reparar la unidad Robert Ah, es un ojo bot Yo te he reparado, Romeo Sí Activando subrutinas de diagnóstico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!